Familia de Telerritmo B, muchísimas gracias por continuar con nosotros y en este momento tenemos el honor de presentar al embajador de República Dominicana, Hans Dunenberg Castellanos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Gracias, un placer estar aquí con ustedes y con todo el público latinoamericano que ve este programa en Canadá y canadienses también. Dos meses como embajador designado, ¿cómo se siente? Bueno, llegué el primero de septiembre, he encontrado un país con una comunidad dominicana muy grande, pero también con una comunidad latinoamericana de todas partes de Latinoamérica, lo cual me encanta estar en un país con tantos latinos, que además de tantos latinos emprendedores que quieren echar para adelante, que han venido a estudiar, se han quedado aquí y que han hecho de Canadá su país, pero también ver tantos canadienses que hacen de mi país sus vacaciones, sus segundas casas en el invierno, donde van a Punta Cana, van a Puerto Plata, van a Las Terrenas y ahora van a tener la oportunidad de tener un vuelo directo hacia Santo Domingo. O sea que espero que los que solo creen que Dominicana es sol y playa, van a conocer también una vibrante capital, una ciudad con mucha historia, con mucha vida, con muchos restaurantes, con mucha vida nocturna, que yo creo que los canadienses nada más creen que nosotros somos sol y playa. Entonces es bueno que conozcan las mismas cosas buenas que tiene el DF en México y que tiene Bogotá y que tiene Ciudad de Panamá y que tiene Caracas y que tiene Santiago de Chile. Pues lo tenemos nosotros también porque somos una isla, que tenemos el paraíso de isla, pero también tenemos una gran ciudad, muy activa y con muchas cosas que ofrecer al público que va. Retos, planes, proyectos a venir. Bueno, yo creo que el reto más grande es que los canadienses nos vean como un socio estratégico, que el gobierno de Canadá vea que la República Dominicana no es solamente sol y playa, que no es solamente un destino turístico, sino que estamos en el centro del hemisferio, estamos en el patio de Canadá, hay muchas oportunidades de comercio, muchas oportunidades de intensificar las relaciones que existen ya entre los dos países, porque históricamente, bueno, nuestro país tiene un banco canadiense, el Scotiabank, uno de los primeros bancos en mi país, hay muchas inversiones canadienses en el área de minería, en el área de zona franca, en muchísimas áreas, pero queremos que Canadá nos vea a nosotros como un socio estratégico en la región del Caribe y Latinoamérica, o sea, somos la economía más grande de Centroamérica y el Caribe, somos una economía vibrante, donde muchos canadienses nos conocen ya por el tema de turismo, pero que nos conozcan también como un país de oportunidades para los inversionistas, de un país de oportunidades para hacer comercio, para hacer negocio, o sea, que Canadá y el gobierno de Canadá nos vea un poquito diferente, no solamente como sol y playa, queremos que sigan llegando turistas, queremos incrementar los números siempre buenos de canadienses, porque el canadiense ha sido el turista que comenzó la industria turística en República Dominicana, pero también que lo ha fortalecido y que se ha mantenido y que ha sido más leal, hemos tenido momentos donde llegan más españoles, llegan más rusos, llegan más argentinos, pero el canadiense establemente, anualmente, siguen llegando un gran número de canadienses y queremos que sigan llegando, queremos que los números se incrementen, pero también queremos que Canadá nos vea como un socio estratégico de negocios, de comercio y un país que políticamente tiene los mismos valores y los mismos conceptos de Canadá, un país que somos democráticos, que tenemos elecciones cada cuatro años, que respetamos los derechos humanos, un país que verdaderamente es un ejemplo en el Caribe, es un ejemplo en América Latina y queremos que Canadá nos valore como tal. Ahora, este nuevo vuelo de la línea Arayet, que va a salir de Montreal a República Dominicana, háblenos de esto. Bueno, hoy comenzó el día 7 de noviembre, comenzó el vuelo de Arayet directo a Santo Domingo, siempre han habido vuelos directos a República Dominicana, pero no a la capital, desde el año 80 que había antes un vuelo a la capital de la antigua Dominicana de Aviación, pero ahora tenemos un vuelo directo, pero Arayet tiene algo diferente a las líneas que vuelan de punto a punto, Arayet ha hecho un hub en la ciudad de Santo Domingo, y los pasajeros que quieren volar a Santiago de Chile, a Sao Paulo, a Buenos Aires, a Bogotá, Cartagena, Medellín, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Kingston, Aruba, Curacao y San Martín, lo pueden hacer vía Santo Domingo a esos puntos, con Arayet, que es una línea aérea de bajo costo, pero con un servicio, con el calor humano que caracteriza a los dominicanos, yo siempre he dicho que los dominicanos tenemos algo que nos conocen hoy y sienten que nos conocen hace 10 años, tenemos esa peculiaridad, esa particularidad de que caemos bien, o sea, de una vez la gente nos quiere, el dominicano una vez te invita a su casa, te invita a comer, yo recuerdo una vez cuando yo era viceministro de turismo que recibí un grupo de americanos que habían llegado de New Hampshire, que era un primer vuelo que se había hecho de New Hampshire, y cuando yo le preguntaba a las personas que se iban qué era lo que más le impresionaba, me dice, el taxista me invitó a comer a su casa, me dice, nunca había tenido un taxista que me invitara a comer a su casa, y yo bueno, en ese momento como que no le encontré que era la gran cosa, hasta que viví en Estados Unidos, y dije, bueno, no me imagino un taxista en Estados Unidos invitándome a comer a su casa, y verdaderamente para nosotros eso es algo muy normal, o sea, una gente conoce al extranjero, a nosotros nos gusta que el extranjero se sienta bien, y pues nos vamos más allá de lo que podemos hacer para que el extranjero se sienta como en su casa y como en familia, y yo creo que las islas del Caribe son todas muy bonitas, todas tienen hoteles, resorts, playas, piña colada, música, pero el toque del dominicano es lo que hace que la gente siga volviendo a Dominicana, y interesantemente, según muchos estudios de la Organización Mundial de Turismo, República Dominicana es uno de los destinos donde más personas repiten, y cuando alguien repite un destino es porque se sintió muy bien el destino, nadie repite un destino donde le fue mal, donde tuvo una mala experiencia, donde a lo mejor un taxista lo trató mal, o un empleado del hotel lo trató mal, cuando la gente repite es porque la experiencia entera fue positiva, y a nosotros nos orgullece tener tantos turistas que repiten, o sea, cada rato veo canadienses que me dicen, he ido seis veces a Dominicana, he ido a Puerto Plata, he ido a Las Terrenas, he ido a Samaná, he ido a Juan Dolio, o sea, cuando el turista repite es porque verdaderamente su experiencia ha sido buena, y eso yo creo que es lo que nos diferencia, la actitud del dominicano, el calor humano que nos sale muy espontáneamente, que no se ve ficticio, que no se ve por interés de dinero o de una propina, sino que el dominicano es así, y eso es lo que nos ha caracterizado siempre, y por eso que somos tan buenos en la salsa, en la bachata, en el merengue, porque todas esas músicas son expresiones que nos salen del corazón, que nos salen de forma espontánea, y eso es lo que hace que la gente cuando va a nuestro país se sienta tan bien. ¿Qué le puede decir? Yo trabajo con dos dominicanas preciosas de hace cinco años, y son mi familia. Arriba dominicana, definitivamente. Muchas gracias, embajador, por esta entrevista. Bueno, pues gracias a ustedes y a todos los dominicanos que están en Cánada, que sepan que en Ottawa tienen a su embajada, a su embajador, y a todo un equipo de profesionales que estamos siempre a la orden para ayudarlos. Esa es su casa, es un pedazo de su casa en Ottawa. Cuando quieran visitarnos, aunque sea un cafecito, se lo ofrece, y siempre tengo café dominicano para ofrecer. Así definitivamente. Gracias, embajador, y seguimos con más en Telerritmo B. Les estamos presentando Telerritmo B.